¿Qué es la jornada de la pastoral de movilidad humana? ¿Qué es la jornada de la pastoral de movilidad humana? ¿Qué es la jornada de la pastoral de movilidad humana? ¿Qué es la jornada de la pastoral de movilidad humana? ¿Qué es la jornada de la pastoral de movilidad humana? ¿Qué es la jornada de la pastoral de movilidad humana?